Teo por la calle, San Telmo, Buenos Aires, a pie o en bicicleta en Bogotá. Nos estamos despidiendo, estamos despidiendo el 678. Le agradecemos a Abel Córdoba su participación en el programa. Un gusto. Espero, te digo a ver, que te tengamos más seguido ahora que te has exiliado de Bahía Blanca. Muchas gracias. Y uno se pregunta, ¿hay otra canción? Sí, hay otra canción, es el nombre del ciclo que va a funcionar en el diateneo. Y el 13 de junio se presentan, nada menos que, a ver, Pablo Dacal, Nacho Rodríguez e invitados especiales. Porque vamos a dedicarle, justamente al reciente abuelo Edgardo Moca, un tema que se va a llamar El corazón en el lugar, el lugar de Moca, naturalmente. ¿Vamos a ese tema? Ahí va, dale. El corazón es el lugar, entonces. El corazón es el lugar, para inventar una razón, la habitación, donde guardar la llama de la emoción, La ola que nos revolcó, unió las dos, juntas del mar, el mundo entero se inundó Y me enseñaste a navegar, anduve por los siete mares y hasta la luna llegué Montado en un dragón viluz, en tu ventana, y recordé que el corazón es el lugar, para inventar una razón, la habitación, donde guardar la llama de la ilusión, La ola que nos revolcó, unió las dos, juntas del mar, el mundo entero se inundó Y me enseñaste a navegar, anduve por los siete mares y hasta la luna llegué Montado en un dragón viluz, en tu ventana, y recordé Junto a la montaña abajo está el lago Se evapora y la montaña crece más Una fuerza testaruda pero quieta Las orillas que contienen toda la serenidad El corazón es el lugar para inventar una razón, la habitación, donde guardar la llama de la sensación Aplausos Cricri, 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 Cricri Con sus dientes se empecina, con sus patas también Yo lo busco en la cocina y en el comedor después